La sociedad, ya salió un programa, que no lo va a criticar Y ahora el que la riegue, que gano por seguro, no se la va a acabar Es Pati Chapoy, es Pedrito Sola, el daño y soño, Mónica Garza y la playa Aurora Del programa Betaneando, que pasan al diario Por la televisión, llamando la atención a los mal cortados Ya cayó un secandade, pobrecita Gloria Trevi, antes puentecita Tiana, por maltrato se quedó La buenota de la nuca se le fue a Juan Osorio, y ahora este bolula de Lucero se loco Ya cayó un secandade, pobrecita Gloria Trevi, antes puentecita Tiana, por maltrato se quedó La buenota de la nuca se le fue a Juan Osorio, y ahora este bolula de Lucero se loco Gracias por ver el video.